¡Hola a todos! Estamos en un nuevo vídeo de E13, retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior. En la mierda, vaya, tengo la vida fatal. Estamos con el general Carrington, hay que usar el teleférico para irnos de la base y pues eso, el general no puede morir, como ya es habitual, que se hacía para disparar, para, o sea, para proceder, moverte, sin más. Hace muchísimo que no juego a este juego, a vosotros os habré... ¿Ya? 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 ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, pues reintentad. El último capítulo os lo puse pues hace una semana, hace dos semanas, no sé a qué velocidad estoy soltando los capítulos de E13, pero el caso es que ya ha pasado una eternidad, desde que no... ¿Tú por qué te habías muerto, tío? ¿Tú por qué te habías muerto? Es que se va por su cuenta. Hay que encontrar el fusible. A este señor, yo creo que es el que dobla a Adam West, en versión original. En esta versión pues no lo sé, pero me encanta esa voz de... de viejo verde, me encanta, me encanta. ¡Uy! Hay mucha gente. Me voy a poner la ballesta, que sé que a vosotros os gusta que vaya en plan sigiloso con ballesta. Aquí yo no veo a nadie. ¡Uy! Sí, sí que hay gente, de hecho. ¿Y para que te quedes quieto sin tambalearte? Deshacete de esos ballestos. Yo contactaré con Jones. ¿Y por qué no contacto yo con Jones si te deshaces tú de esta gente? General, yo te doy mi armamento. Bueno, vamos allá. Ese palmó. Tengo un conflicto con este juego, aparte de que no os gusta, a vosotros no os gusta. Bueno, sí, sí, o sea, perdón. Ya me dejo de drama, que siempre es lo mismo. Es en plan, ¡ay! ¿Solo me veis 4 o 5 personas cuando juego 13? Da igual, eso no es el caso. El caso es que no puedo guardar cuando me dé la gana y eso me molesta, me molesta del 13. Es en plan que si yo ahora avanzo 10 minutos sin ningún checkpoint... Y me matan, voy a tener que volver a empezar aquí. Y eso es una mierda. O sea, yo no sé cuánto juego 13 voy a aguantar yo en el canal, pero está perdiendo muchos puntos. Es que aunque le des a guardar partida, no funciona, ¿no? No, no, no. Te carga en el último checkpoint donde tú hayas guardado. No, 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 no estoy seguro. No sé de qué estoy haciendo juego. ¡No, no, no! O sea, ya está. ¡Qué lío! Eso me pasa por distraerme. No veo más gente mala, general. Lo que sí me vendría muy bien es un botiquín, tío. Me quedé fatal. Mira, aquí hay otro. Espera, espera, espera. Que lo vamos a hacer mejor. ¡Se fue la flecha! ¡Se fue! ¿Qué hago yo para que no...? La estabilidad es una porquería. A ver, yo me quedo aquí fijo sin mover la mano. Vale. Le he pillado el truco. ¿Pero qué? ¡Tío! Ahí os va. Da igual, no tengo nada que perder. No tengo nada que perder. Alarme. Y el general va a palmar. General, eres... Un lastre. A ver cómo te saco yo de ahí. Oye, juego, juego. Se ha quedado ya todo... Se ha ido a la mierda. Vale, vale. Aquí volvemos, aquí volvemos. Lo FPS, no sé qué coño han hecho. Quiero volver a empezar. Matadme. Han matado al general. Uno menos. Por favor, botiquín. Que alguno me suelte un botiquín. Llevas chaleco. Retomamos aquí, chicos. Pero da igual, si me matan me voy a alegrar. Porque estoy fatal. No tengo botiquín. Mal, 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 mal todo. A ver si veo a uno así a distancia. Al que poder pegarle un tiro. Una flecha. Esto... ¿Qué? No sé, no sé qué es ese cartelito. Pero no me ha gustado un pelo. Para esto voy a necesitar una llave que no tengo. O puede que no. Puede que con la propia ganzúa. Qué raro, qué raro, qué raro, qué raro que no veo a gente. No veo a gente. No me gusta. ¿Qué has cogido? Bueno, a ver. Voy a tardar más en morir. Porque tengo casco y tengo chaleco. Pero no es suficiente. Mira, ¿me puedo colar por allí? ¿De alguna manera? Con la... A ver, F. F. Que viene gente. Que viene gente, tío. Aquí no veo yo nada. Me meto, me meto, me meto. Uy, que tiene el interrogante en la cabeza ese. Y hay más gente aquí. Arr, arrr. Mira, voy a salir corriendo. Me voy corriendo, me voy corriendo, tío. Me voy con el General Carrington. Aquí, detrás de este pino. No, no vienen, no vienen. No me persiguen. ¿Y puedo romper el cristalillo y meterme por aquí? Pues, claro que puedes romper el cristalillo y meterte por ahí. Uy, que veré. Y, ¿cómo salta? Ah, uh. He penetrado. ¡Oh, botiquín! ¡Uh, uh, uh! Ya vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Profundamente. ¡Uy! Estaba ya preparado todo para darme lo mío. No me parece bien. No me parece bien. Oh, otro botiquín. Pero, ya, vale. Vale. Uy, que se abre. ¿Y qué hago yo con estos servidores? ¿Algo? ¿No? No sé. ¿Por qué me dejan abrirlo? No tienes el fusible. No tienes el fusible. No sé dónde está el fusible. Lo he visto en una especie de cabaña. De acuerdo. Entonces... Entonces... Me voy a la calle. Me voy a la calle. De verdad, me voy a la calle. Ya no estoy tan mal. O sea, ya me puedo permitir morir. Y no pasaría nada. Pero... ¿Qué, qué, 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 qué? O sea, ¿ya me puedo permitir morir? No. Ya me puedo permitir que me toquen un poco. O sea, que me quiten vida. No sé ni expresarme. Morir, claro que no me puedo permitir, hombre. Nadie puede permitirse eso. Entonces, aquí. ¿Puedo intentar abrir con la ganzúa? Tiene barrotes. ¿Por qué tiene barrotes? Me han jodido, eh, con los barrotes. Y la ganzúa no hace nada. Pues, poquito a poco. Voy a intentar cargarme a la gente de dentro. No sé si ir por la puerta. ¿Qué llevas? ¿Qué llevas tú? Escopeta, no. Escopeta es una porquería. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! No te está dando. Puedes aprovechar que él... Puedes aprovechar eso. No te está dando nada. Entonces, tú ya te coges. Esto. ¿Te has dado? Estabilízate. ¡Bam! Bien, juego. Bien. Así debería ser siempre, ¿vale? Gente idiota que cree que te da, pero no te da. Haces gemiditos muy raros. ¡Uf! ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho...? ¿Ha habido un pitidito? Ha habido un pitidito. Ah, vale. Porque está habiendo algo. ¡Ah! ¿Un pass? ¿Para qué? Esto no me gusta nada. Esto no me gusta nada. Quiero guardar. Puedes subir. Vale. No hay gente, no hay gente. ¡Uf! Una trampilla. No se abre la trampilla. Tengo mucho miedo. Y el general Carrington. Voy a mirar desde aquí si el general Carrington está salvo. Porque no se puede morir. ¡Uy! ¿Qué hace esto? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿General? ¿General? Lo estoy rompiendo todo. No sé, tío. No sé. ¿Hay algo más? ¿Por qué he hecho lo de la palanca? No tengo ni idea. Yo sé que voy a un teleférico. A lo mejor el teleférico es este y ya me puedo ir con el general. Pero no. Necesito el fusible. ¡Ah! Cuando esté el fusible puesto, el teleférico se moverá. Tiene sentido. A ver. Voy a hacer una prueba de guardado. Pero es que si no he llegado al checkpoint no va a servir de nada. Pero aún así voy a guardar. Seguimos. ¿Puedes irte por esa escalera? ¿Puedes? ¿Puedes? No sé para qué. Eh. La he cagado. Y claro. La he cagado profundamente. Necesitaría otro botiquín. Tío. Que te... Incluso te vas a caer, ¿verdad? Te vas a caer por el precipicio. Si es que lo estoy viendo venir. ¿Por qué te vas por sitios que no son nada? Me he quitado 16 de vida. Porque sí. Como una imbécil. Vale. Había una puerta aquí que todavía no he probado. No. Si que la he probado. Me rindo. No sé a dónde ir ahora. A ver si el fast pass. Este que tengo. Bueno. Es un fast pass. Es. Algo. Algo que puede. Puede servir para esto. Era para esto. Era para esto. Coloca el fusible en su sitio. No. Uy. Uy. Te iba a disparar. Pensaba que eras un hombre muy malo. Carguemos de ahí. Has oído. Cúbreme. Sí. ¿Por qué te tengo que cubrir siempre yo? Siempre yo. Siempre yo. ¿Dónde está el general? Y no he llegado ni siquiera a un checkpoint. ¿Verdad? Tío. ¿Qué? ¿Me están tirando granadas o algo? Alarme. Alarme no. Uy. El general Carrington me ha muerto. Bueno. Esta vez ha muerto 13. No. Carrington. Está bien. Está todo bien. Vale. 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 Eso era lo que teníamos que hacer. Creo. Uy. Vale. Vale. Es que también puedo tirar granadas con esto. Claro. Ese 3. Era un número de granadas. Que yo tenía aquí. Tío. Carrington. No te metas en el lío. Por favor. Quiero un checkpoint. Quiero un algo. Entonces ese 1. Es granada. Puedo tirar con el fusil. Por algún motivo. No es que es posible. Y haz que se mueva este montón de chata. Claro que sí. General. Sí. Eso ya está controlado. Hombre. Eso ya está todo más que... Antes lo he hecho. Pero me faltaba el fusible. ¿Y el fusible? El fusible era por aquí abajo. ¡Claro! Ya sé dónde. Ya sé dónde. Aquí. Activa el teleférico. Por favor. Un checkpoint. Me lo merezco. Activa el teleférico. Vale. Por aquí. Por aquí. Está todo mucho mejor. Me haría falta un poco más de salud. Empezar una nueva fase con la vida a tope. Eso me gustaría mucho. Teleférico activado. Reúnete con Carrington frente a la cabina del teleférico. Tío. ¿Dónde está la cabina del teleférico? ¿Dónde está? Espero que sea fácil de encontrar por aquí a lo mejor. ¿Puedo bajar por aquí? Todavía no. ¡Mira! ¡Es un regalito para ti! ¿Me acojonas? Carrington. ¿Qué regalito me vas a dar? ¡Cuidado! ¡De detrás de ti! ¿De detrás de ti? ¡Han vuelto! Madre mía. ¿Qué me has dejado tú? Nada. ¿Y tú? Un casco. Un casco ligero. Carrington. ¿Estás tú? ¿Dónde? Ah, tío. Estás ahí hecho una bolita. Ten. No creo que nos dejen pasar fácilmente. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué regalito? ¿Un rifle francotirador mejor que la ballesta? Claro que sí. ¡Lip completado! Pero vamos a seguir un poquito más. Interrogations. Me fastidia tener que aceptar lo de tu amnesia, hijo. Dicta sea. Estábamos tan cerca del final. La noche que desapareciste, estabas a punto de identificar al número uno. Aunque supongo que eso no te dice nada. Escucha, hijo. La red de conspiradores tiene al menos 20 personas escondidas detrás de números. Steve Rowland era uno de ellos. El famoso número 13. Él fue quien asesinó al presidente. Pero sus cómplices le traigo nada. Simple manejo a gente con la memoria reseteada. En todos los juegos. Ahora está muerto. Entonces, ¿quién soy yo? Entonces, la cámara se desenfocó y nunca más volvió. Os lleva a Carrington hasta el helicóptero de Jones. Eso haré. Juego, eso haré. Pero vamos a guardarlo. Primero vamos a guardarlo. Vale. Aunque ya empezaría aquí, el siguiente nivel. No, Carrington. ¿Han vuelto o no? Te esperas a que guarde el juego. Listo. ¡Oh! Y para eso es el francotirador. Claro, Carrington. Claro. ¿Y ya te han muerto del tiro? Pues vaya, ¿a dónde he ido yo a guardar? No, no puedo hacer nada. Esto es un vídeo que me tengo que comer. Si no. Pero, Carrington. Siempre te metes en líos, tío. Tengo que encontrar un lugar para asegurar el Garfio. El Garfio. ¡Oh! Este es el primero que debe morir. Me cago en todo. Me cago en todo. Estoy acostumbrada al mal uso del funcionamiento de la belleza. Y con esto realmente es más fácil. Lo noto, lo noto. Garfio. 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 ¿Qué estás haciendo, Garfio? Me voy. Me voy. ¿Qué quieres hacer con el Garfio? No recuerdo que era para... Cómo se subía y bajaba. Esto era para bajar. Vale, 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 vale. Y ya te puedes soltar y... ¡Tío, te has hecho daño! Carrington, me he hecho daño con el tobillo. Por aquí, hijo. Él me guía, él me guía. Él sabe lo que se hace. Tío, Carrington, hago lo que puedo, ¿vale? Hago lo que puedo. No me hago bien. Venga, venga. Ya, ya. ¡Oh! ¿Dónde? ¿Dónde está haciendo eso? El lanzacohetes. Claro, claro, claro. Fue francotirador y... Y morimos. Y vamos a morir. ¡Kabum! ¡Bien! ¡Ha cubierto! ¡Ha cubierto, tío! ¡Botiquines! ¡Botiquines, Carrington! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Uh, uh! ¿Y qué llevó el rizo de asalto? Vale, vale. ¡Uh! ¡Que estamos en una cueva muy linda! ¡Estamos en una cueva muy linda! ¡Me quiero meter en la cueva linda! ¡Ah! Franco tirador. Me he quedado sin la otra granada... ...importante. ¡Bien! A cuatro de vida, Carrington. A cuatro de vida. ¿Cómo vamos a solucionar esto? No. ¿Vía libre? Vía libre, sí, pero... Sí, adelante. Todo mal. El helicóptero está tras esa colina. ¡Vamos! ¡Alarme! ¡Alarme! ¡No! ¿Por qué siempre alarme? Es pataratos en punto. ¡Alarme! ¿Tú quieres que esté todo el rato con francotirador? ¡Fuegos! ¡Y ya te he captado! ¡Ya te he captado la indirecta! ¡Ya te he captado! Y claro, el Carrington me dice... ¡A las dos en punto! ¡A las tres y cuarto! ¡A las dos y diez! Y yo no entiendo de estas mierdas, General Carrington. A duras cenas el leerla ahora, ¿sabes? ¿Dónde? ¿Vale? Tío, no te veía. ¡Lanzacohetes! ¡A dos de vida! Carrington. Esto, ¿quién me lo arregla? Otro. Tío, ahí ya voy a morir, ¿eh? Ahí ya voy a morir. A uno de vida. El juego está siendo muy generoso. Está siendo muy generoso. Carrington, tío. Yo no me puedo permitir estar así. Y si te venía todo el rato de un francotirador, ¿por qué no lo has usado, tío? Es que no te comprendo, tío. Cuidado, detrás de ti. ¿Detrás de mí? ¿Va a venir gente por allí? La verdad es que no sé dónde ha sido ese detrás de ti. Cuidado, detrás de ti. Sí, detrás de mí. Ah, ya lo veo, lo veo. General. Mira, mira este que ha saltado aquí. Muy dispuesto él. ¿No hay más? ¿No hay otro boina roja? Hola. General. Voy a darle su merecido a esa zona. Ah, no. Pero este hombre es malo con Jones. Le trata mal. Le dispara. Oh. Helicóptero, helicóptero. ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, uh. Bien, bien, bien. No, no disparo. Tranquilo, a Jones no le voy a disparar. La distingo. Jones. En marcha el aparato. Necesito su ayuda, general. ¿Qué ayuda? General de qué? Pero es el general Carrington. Yo no soy general. Tío. ¿Dónde? ¿Dónde? Cúbranos. Daré un vistazo al local. Sí, sí, yo oscuro, tío. Pero ¿dónde? Ah, con la torreta. Bueno, esto me gusta más. Esto me gusta más. Tío. Que se me vienen por aquí. Se me suben a la chepa. Ya está. Subid al aparato. Subid al aparato. Nivel completado. Habéis tenido dos niveles. ¿Qué más queréis? Maldito trasto. Tengo que arreglar. Tres de la tarde. Break it down. Lo he pasado muy bien, general. Pero creo que es hora de que me diga cuál es mi auténtica identidad. General. Me recibe, general. Los hombres de la mangosta me han descubierto. Vendrán por mí. Lo saben todo, general. La escucho, Kim. No se mueva de la cabaña. Llegaremos enseguida. Es una agente. Estoy perdida. Me recibe. ¿Puedo saber en qué lío va a meternos esta vez esa mujer? Muy bien. Rumbo 270. El lago Kilouni está a pocos kilómetros de aquí. Valsa alarma. No era la cabaña que buscábamos. No hemos localizado el objetivo. Seguid buscando. La mangosta llegará enseguida. Me he quedado empanada. De verdad. Me he echado a llevar una buena siesta. No sé si esto se habrá guardado correctamente. Porque los FPS han estado muy locos durante la grabación. Espero que así sea. Porque si no. Vayan. Misión de ahora. Buscar la cabaña. Pero ya será el próximo día. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Y que vaya bien la cosa.